Hola, pues, claro, Mario Mactas, momentos para Ecomedios. Qué enorme gusto encontrarnos nuevamente para contar cosas diversas, eclécticas, pues, sin una línea rígida. ¿Ustedes la conocen a, a lo mejor sí, a Dua Lipa? Yo no, hasta hace tres o cuatro días tenía que decir que no. Dua Lipa es la nueva reina del pop. Es una chica de 27 años que nació en Kosovo, en plena guerra de los Balcanes. Esa atroz guerra, esa matanza entre aquellos que el día anterior eran vecinos y tenían una fraternidad, siempre se mataron de una manera horrible, a media hora de avión de las playas de Italia, por ejemplo, durante mucho tiempo. huyeron sus padres, los padres de Dua Lipa, un ingeniero y una abogada, se refugiaron en Londres, y ella, que inicialmente eligió la ciencia, luego la música. Y ahora es de la estatura de Lady Gaga, por ejemplo, o de Taylor Swift. No diría de Madonna, porque Madonna es como quien realiza la performance, que incluye bailes, símbolos, etcétera, la canta. Es muy, es pequeña, morenita de pelo, es muy seductora. Búsquenla, si no la han encontrado todavía. Dua Lipa.